El que avería tiene c complètement Noуем la baut ancho a los opening No podemosalf 2015 El que avería tiene cien Y dale pa, y dale pa, y dale pa 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 Y dale pa, y dale pa, y dale pa 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 El que numa de tabaco nos da coupons Son tomzom bau, es tiempo de mi lag Talkos activafa Talko camp God Combo Bacalao De situación ja, ya no tengas miedo, se está solo con llorar Cuídese a ripones pam pam Cuídese a ripones pam pam Cuídese a ripones pam pam Tu cabello sigue regresado, ale pam pam Freeze, 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 freeze No la vallana, la goza nos manda Salta con Chef X, te venía a sentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!